Con el profesor Sergio Sainz hablamos de colonia de vacaciones y cursos de natación en el Corrientes Tenis Club. Arrancamos nuevamente en este año con una idea de ir creciendo verano a verano con las propuestas que tenemos para los chicos que realmente van respondiendo cada año de manera masiva. Tenemos una colonia que empieza a las 8 de la mañana y termina a las 1 de la tarde, así que imaginate la cantidad de gente que está viniendo y que está participando de los cursos de natación también, que son de 9 a 12. Así que bueno, un verano más con toda la expectativa y tratando de responder a las demandas de todos. Muchos chicos, muchos profes que están a disposición de ellos. Sí, tenemos una estructura que es bastante amplia en cuanto a las ofertas de natación. Tenemos tanto para niños como para adultos. El horario de niños va de 9 a 12 el mediodía. Ahora tuvimos que abrir un horario de 12 a 15 porque ya prácticamente está completo el cupo de 9 a 12. Entonces tenemos de 12 a 15 horas una escuela B que tiene los mismos profesores, los mismos objetivos, el mismo nivel, pero un nuevo horario para que todos puedan llegar a tener los cursos de natación. Lo que es colonia, de 8 a 13 horas tratando de imitar un poquito el horario del colegio para que aquellos papás que siguen con sus actividades laborales tengan una alternativa de dónde llevar a los chicos y que hagan algo útil en ese tiempo, algo productivo. Y después tenemos todo lo que es adultos. Tenemos de 8 a 9 de la mañana, de 12 a 15 horas o de 21 a 23. Cada grupo con su profe particular. Si hemos interesado a la teleaudiencia, ¿cómo hacen? Tienen que venir acá al Corrientes Tenis Club. En Secretaría le van a dar toda la información de los horarios, de cómo está organizada cada actividad. Pueden hablar conmigo, con los profes para saber cómo son los objetivos y pueden comenzar cuando quieran porque ya hemos arrancado ahora el 3 de diciembre, lunes 3, y durante todo el verano estamos hasta marzo con cursos quincenales. ¿No es necesario ser socio del tenis? No, no es necesario ser socio, lo que sí aquellos que ya se han asociado tienen un beneficio económico, pero es abierto a todos.